Ya estamos en comunicación con Nilda Fernández, ella es concejal del Bloque Integral. ¿Cómo estás, Nilda? Un placer recibirte, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo están, chicas? Un gusto y un placer para mí también saludarlas. Qué bueno. Gracias por atendernos. Bueno, Nilda, hay muchos temas, vienen trabajando allí desde el bloque, en el Consejo Deliberante. Uno de los temas es esta solicitud de reapertura de forma casi urgente, diríamos, del IPS. Hay muchos trámites que se necesitan, la gente que lo está pidiendo. Contanos un poquito de esta situación. Bueno, sí, en realidad nosotros habíamos recibido muchas inquietudes en el bloque, en nuestro bloque, y teníamos gente amiga que tenía trámites y que estaban ahí suspendiditos, que estaban en el aire y que necesitaban de una pronta resolución. Entonces nos pusimos a trabajar en ese proyecto solicitando que se hiciera nuevamente, como nosotros ya estamos en fase 5, que se diera la reapertura para volver a atender todos los reclamos. Bueno, les diré, chicas, les cuento que me he enterado con satisfacción que hoy comenzaron a atender. Ah, bien. Hoy comenzaron a atender los reclamos. Qué bueno. Con algún turno, no sé si dan por anticipado los turnos, pero bueno, se dio la reapertura, gracias a Dios, y bueno, ya nuestros vecinos van a poder estar mejor con este tramiterío que tienen que hacer. La verdad que venían muy preocupados y muy mal, se los veía mal realmente cuando iban y nos planteaban la situación que estaban viviendo. Seguro, sí, sobre todo para atender reclamos de algunos trámites, como bien decías, que se han iniciado en el IPS y que realmente muchas veces la respuesta va atravesando distintos caminos burocráticos y no llega. ¿En este sentido también les han trasladado esta inquietud? Sí, 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 por supuesto que le hemos trasladado la inquietud. No recibimos respuesta todavía, debo ser honesta, porque esto fue muy reciente, no recibimos respuesta por escrito, pero bueno, se dio que hoy se abrieron las atenciones, se volvieron a retomar las atenciones al público, así que eso es importante, importante y bueno, y esperamos la respuesta favorable de lo que hemos enviado al IPS. Bien, bien. Nilda, otro de los temas que queríamos tocar, estuvimos dialogando también con tu compañero de bloque, Mauricio D'Alessandro, días atrás, aquí en la radio, es este pedido que ha formalizado al Ejecutivo para que finalmente el Secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Majora, quien es el titular del área, bueno, llegue precisamente al Consejo a cumplir con lo que es la ordenanza, esto de dar informes trimestrales respecto al accionar que tiene esta dependencia. ¿Han conseguido algún avance en concreto? No, 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 esto se ha agotado, lo hemos puesto a consideración del Consejo de Liberación, ha tomado estado legislativo el jueves pasado y no tenemos respuesta, pero en realidad estamos tan agotados con este tema porque cada vez que tiene que subir al Consejo de Liberación el Secretario de Protección Ciudadana a dar explicaciones, no lo hace, no lo hace, tenemos que andar pidiéndole que cumpla con la ordenanza vigente, porque ustedes saben que es el único secretario que está alcanzado por una ordenanza y que tiene la obligación de subir trimestralmente al Consejo de Liberación a dar explicaciones o a manifestarnos a nosotros lo que está haciendo. Sí, a contar cómo se viene trabajando precisamente en un área que es un área sensible, es un área necesaria y en un área que además siempre trae algunos trastornos, ¿verdad? Sí, y además un área tan sensible como es la seguridad, ¿no?, de todos nuestros vecinos, de todos nosotros, y en esta época de pandemia mucho más, ¿no es cierto? Entonces, te comentaba Andrea que si bien es cierto que tiene que subir trimestralmente ya hace un año, el mes que viene, en agosto, va a ser un año que no viene al Consejo de Liberación. ¿Y eso por qué crees, Nilda? No lo sé, lo desconozco, Andrea, realmente lo desconozco, porque nosotros no tenemos ningún problema con ningún secretario, con ningún funcionario, los secretarios de Desarrollo Social... ¿Quién más está alcanzado por esta ordenanza de que tienen que subir a dar explicaciones? Es el único secretario que está alcanzado por una ordenanza. Además, todos, todos los funcionarios, todos los secretarios, cuando el Consejo de Liberación los cita, tienen que venir a dar explicaciones, a subir a dar explicaciones, pero realmente para nosotros no es necesario con el resto de los secretarios. Solamente, es más, te digo que semanalmente nos reunimos con los secretarios de Desarrollo Social, con los secretarios, presidentes y vicepresidentes del Sistema Integrado de Salud. Hoy, casualmente, estuvo Gastón Morando y Matías Teringler charlando con nosotros en la Comisión de Salud. Se hace permanentemente, como te decía. Claro, como corresponde. Seguro. Claro, además los secretarios están a disposición, hasta el mismísimo jefe de gabinete, Oscar Terucci, se ha puesto a disposición de los concejales, del mismo intendente... ¿Y esto le cabría alguna sanción por no cumplir? Sí, claro, a ver, vale recordar que la ley orgánica de la municipalidad dice que el secretario tiene que hacerlo. Aquí hay un incumplimiento del funcionario público, básicamente. Es un incumplimiento del funcionario público y además por eso nosotros lo estamos citando de acuerdo a los términos del artículo 108, inciso 7 de la ley orgánica de las municipalidades y esto es una interpelación, te digo. Lo estamos citando en los términos de una interpelación. Yo no quiero enfrentarme con nadie, no quiero tener problemas, pero sí exijo que los funcionarios cumplan con lo que tienen que cumplir, porque los funcionarios son funcionarios que el intendente ha designado y nosotros los concejales somos funcionarios que ha elegido el pueblo, ¿no? Para que nosotros le transmitamos o en todo caso defiendamos sus intereses, sus cuestiones o vienen a preguntarnos algo al Consejo de Liberación. Claro, además en el día a día como concejales se necesita tener la información de primera mano, se necesita saber todo. Y sobre todo en este contexto, ¿no? El área es protagonista. Claro, hoy el sistema integrado de salud, digo, era fundamental que estuvieran y allí estuvieron en el área de protección ciudadana, a ver, poder seguir con las cámaras, el recorrido del camionero, todo esto hace al quehacer. ¿Por qué creen ustedes que no querría ir? ¿Cuál sería el motivo? No, 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 desconozco el motivo, desconozco el motivo, pero te digo que hay muchas cosas. El secretario de Protección Ciudadana es un secretario que maneja una importante cantidad de dinero, digamos, nosotros hemos desafectado fondos para que sea esto así, para poner dinero a disposición para salud, para protección ciudadana, para todas estas cosas en medio de la pandemia. Entonces, también necesitamos hacerle algunas preguntas al funcionario, como saber si existe algún registro de personas que vienen a los alojamientos vacacionales, a las casas que tienen gente para alquilar. Nos falta este tipo de información a los campos, información respecto a titulares de campos aledaños a Tandil, que sabemos que hay gente que va y viene, los controles que se están efectuando, controles realizados, yo como te decía, en todos los alojamientos, incluso en alojamientos gastronómicos, todo asunto que consideremos nosotros es relevante o importante y esto lo tenemos que tener frente a frente al funcionario para hacerle este tipo de preguntas. Nilda, vamos a recordar que estamos dialogando con la concejal Nilda Fernández, es del Bloque Integral, digo, más allá de esta cuestión básicamente institucional y, bueno, del pedido formal que se ha hecho allí en el recinto, a ver, se conocen todos, ¿pudiste dialogar con alguien en el Ejecutivo que le diga, díganle a Tilio que por favor venga que cumpla con su función? Digo, ¿de alguna manera lo va a tener que hacer? Seguro, nosotros en su momento, yo particularmente estuve hablando con los concejales del oficialismo, que los concejales realmente del oficialismo tienen muy buena voluntad, con quienes tenemos buena relación, buen diálogo, todos están siempre dispuestos a decirle a los territorios que suban. Yo creo que en algún momento se lo habrá dicho, supongo, y a Tilio habrá hecho caso, o hizo a lo que le dijeron los concejales. Apelo, apelo al señor intendente, que el señor intendente le diga a Tilio de la Magyora, a Tilio de la Magyora sabe mejor que nadie que tiene que cumplir con las ordenanzas vigentes, con las leyes, para nosotros son leyes, pero apelo al intendente a que le diga que tiene que subir al consejo a darles explicaciones que corresponden. Ahora, Nilda... Todos sabemos que Atilio tiene algún problema de comunicación, incluso lo han vivido a ustedes en carne propia, los periodistas, porque cuando se lo llaman, generalmente trata de no hablar con el periodismo o de no dar explicaciones, pero bueno, yo creo que es algo que tiene que aprender a manejar. Claro, y aparte hay una obligación que se lo marca la ley, que tiene que ver con la función que está ejerciendo, o sea, ahí ya hay otro tema. Existe la posibilidad, y en algunas declaraciones tuyas también hemos visto que dijiste, bueno, realmente si no viene por estos términos lo vamos a citar de otra forma, ¿qué otra forma existe? La forma es la interpelación, la forma es la interpelación en realidad. Nosotros mandamos la interpelación de máxima, por eso te digo, no quisiéramos llegar a eso, además, además, también hay que ser honesto en esto, nosotros no tenemos la cantidad de votos necesarios para citarlo a una interpelación. Pero el propio oficialismo no... Sí, la posición toda. Toda. A ver, nos conocemos, Tandil tiene esta cosa que nos conocemos todos, sus propios compañeros del oficialismo, ¿no pueden levantar el teléfono y decirle, che Atilio, anda, vení al consejo, por favor, antes que tengamos que hacer una interpelación? Bueno, yo creo que en algún momento... Capaz que es muy chabacano lo que estoy diciendo, pero... No, no, pero vos sabes, Andrea, que yo creo que es así, yo creo que lo deben de haber hecho porque vuelvo a reiterarte que tenemos una relación muy fluida con todo el bloque, con todos los consejales. Claro. Incluso el presidente del bloque, Marius Ibali, es una persona muy accesible con la que se pueda hablar, pero en realidad con todos los consejales. Y como suben otros secretarios a los que ellos llaman, los secretarios de Obras Públicas, como te decía recién, los Desarrollo Social, todos los secretarios suben porque el mismo obro que les dice que suban a dar explicaciones y vienen sin ningún problema. Y a veces, te digo, no lo llamamos y vienen igual. A veces no lo llamamos, pero vienen igual contarnos. Sí, 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 la verdad que eso lo debo reconocer, nobleza obliga, y con el mismo funcionario que tenemos problemas es con él y seguramente yo creo que algún concejano en su momento le debe haber dicho algo, pero vuelvo a poder volver a reiterarte que a lo mejor no hizo acuerdo. Ahora, probablemente, por eso pido que interceda el intendente. Yo creo que en algún momento don Miguel Luquín le va a decir que tiene que subir y saber. Bueno, el intendente también, Nilda, en algún momento ha dicho que el silencio es salud. Por ahí se ha agarrado de ese argumento el funcionario. Pero yo creo que el intendente también fue concejal. Primero, no nos olvidemos de eso. El intendente también fue concejal. Y sabe cómo se maneja, sabe lo que es el consejo deliberante y sabe que cuando hay que dar explicaciones hay que darlas y que es obligación. De hecho, hoy en la mañana yo escuché en la conferencia de prensa donde el intendente dijo que ustedes tienen que preguntar y que ellos, ustedes los periodistas me refiero, tienen que preguntar y que ellos tienen la obligación de responder, ¿no es cierto? Exactamente. Mucho más a los concejales. Así que creo que el intendente está en sintonía también con esta cosa y sabe que tiene que haber un ida y vuelta y nos ha invitado además a los concejales para que vayamos a hablar con él o para que vayamos a dialogar. No he tenido ningún problema, pero bueno, por eso creo que el intendente va a interceder en este tema. Sin dudas. Porque además, como decíamos, hoy es una de las áreas, es una de las áreas fundamentales, el tema de la protección ciudadana, las cámaras, como vos bien decías, ver quién ingresa, quién se va, a los alojamientos, a los salones de eventos, digo, todas esas pequeñas cositas hacen al accionar diario y bueno, es un tema muy importante, muy importante porque con cámara en mano se puede chequear todo. Pequeñas cosas, pequeñas cosas que son realmente muy importantes y primordiales en este momento. Pequeñas cosas que hacen a nuestra salud, a nuestra vida diaria, a nuestra seguridad, todo tiene que ver con todo. Bien. ¿Aceptarían, a ver, si esta, antes de llegar al recurso de interpelación, ¿aceptarían que la Secretaría envíen un documento detallado con todo el accionar o no? ¿O van directamente por la cuestión presencial como para que exista la pregunta y la repregunta? No, es que en los términos de la ordenanza, la ordenanza está relatada en esos términos, que el señor Secretario tiene que subir gente de su equipo a dar explicaciones al Consejo Deliberante. Bien. Lo que tiene que venir él personalmente. Bien. Nilda, te queremos agradecer muchísimo por este paso, por informadísimas, aquí en la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? No, al contrario, chicas. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre les agradezco muchísimo todo lo que hacen, siempre por estar al lado nuestro, informar, mantener a la población informada. Muchísimas gracias, además. Un beso grande. Gracias, Nilda. Gracias. Buenas jornadas. Bueno, Nilda Fernández, en esta charla para con la radio y el canal del ECO. Sí, una buena y una no tanto, ¿no? El IPS finalmente abrió sus puertas. Hablamos del Instituto de Previsión Social. Hay muchos trámites que se realizan allí. Así que, bueno, nos alegramos por esto. Y la mala es que todavía no ha dado respuestas el Secretario de Protección Ciudadana porque tiene que asistir al recinto deliberativo a dar las explicaciones por ordenanza. Es el único, el único secretario que está alcanzado por esto. Realmente uno no entiende, ¿no? No se entiende porque, como bien nos decía Nilda, que además nos confunde la voz. Sí, sí, sí. Como a muchos les pasa, sí. Mucha gente nos confunde la voz. Como bien nos decía, el resto de los funcionarios no están alcanzados por esta ordenanza y van sin que los llamen. De motos propios, claro. A charlar porque, claro, los concejales, el Consejo Deliberante, son nuestros representantes en la ciudad. Son quienes tienen que estar enterados, pedir informes, hacer un seguimiento de que las cosas funcionen bien. Sí. Aparte, hasta la ordenanza contempla que esta presencia sea trimestral porque vos imagínate que si el informe es anual, bueno, es un contenido de información muy grande. En cambio, bueno, recopilando lo que pasa en tres meses prevé que cuatro veces al año suba a dar las explicaciones. Bueno, hace casi un año, en agosto se cumple un año de la última vez que estuvo allí. Así que estaría bueno, ¿no? Que se acerque a contar cómo se trabaja desde el área y sobre todo en estos meses. Llámalo, vamos a conseguir, a ver si nos dan la nota o también nos dan. Sí, bueno, a ver, está bueno que nos dé la nota a nosotros, ¿no? Como medios nosotros oficiamos de puente para los ciudadanos, pero qué mejor quedarla en el recinto deliberativo donde allí están nuestros representantes, la gente que votamos para que, bueno, haga precisamente de pueblo allí en ese lugar. No, lo que corresponde, corresponde. Y sí. O sea, allá viene como varias reuniones que no estaría asistiendo.